¿Sabías que así te quedes sin empleo, puedes seguir cubriendo las cuotas de tu crédito de consumo? Si no lo sabías, queremos contarte que existe un seguro que te ayudará en caso de que te quedes sin trabajo o de que te dé una enfermedad grave. Este seguro te cubre hasta 6 cuotas de tu crédito en caso de desempleo o 12 cuotas en caso de enfermedad grave. Con este, tendrás acceso a cursos y especializaciones en las mejores universidades del mundo a través de la plataforma Coursera. También tendrás expertos que te ayudarán a encontrar empleo mejorando tu hoja de vida o en caso de que pierdas tu trabajo, te darán asesoría en temas legales. Y además de todo esto, si tomas este seguro, tendrás un descuento en la tasa de tu crédito. Ahora que sabes los beneficios, empieza a disfrutarlos.